¡Hola People Gamer! ¿Cómo están el día de hoy chicos? Espero que excelentemente bien. Mi gamer tag es MKI Carrey. Bienvenidos a otro grupo más de esta décima temporada de la Liga Kyrs Lounge, donde en esta ocasión le tengo que abrir a los chicos de Heavy vs. el Team Quality. Aquí como siempre comentando con nosotros, MKI Ufteger. Buenas noches gente. Bienvenidos a este primer enfrentamiento del grupo F, si no me equivoco. Y bueno, me estoy riendo porque estoy riendo un comentario que dice ahí de FM Scoofy, dice yo tengo el plan, cuélgate donde encuentres señal, dice. Ese plan rifa, ese plan rifa y bastante, más de una vez le hemos aplicado a todos. Sí, todos. Entonces bienvenidos a este primer grupo, este primer enfrentamiento del grupo F, donde vamos a ver jugar a nada más ni nada menos que a Heavy vs. THS de THS. Vamos a ver jugar a Heavy vs. Quality. Entonces la cosa va a estar bastante buena. También va a jugar hoy THS y un equipo llamado Tee. No sé qué quiere decir Tee, pero vamos a averiguarlo yo creo que más al rato. La cuestión es que el día de hoy, Dica, vamos a ver nada más ni nada menos que buenos enfrentamientos. Los conozco a los Quality y a THS obviamente porque es el patrocinador oficial de la liga y no juegan nada mal. Pero a lo que es a Heavy y a ti no los conozco, entonces no sé cómo vayan a jugar. Vamos a ver, va a depender mucho la tabla de ellos y vamos a ver precisamente a los chicos de Quality, Dica. Y vamos a empezar, Dica, a ver qué es lo que dicen estos chavos de Quality y vemos qué show. Y pues bueno, Dica, ya estábamos aquí listos para empezar. Vamos a empezar, Dica, en un mapa como siempre mítico para todos nosotros, que es el mapa de Trashval. Vamos a ver, ahí dice, me dice por ahí. Ok, bueno, vamos a empezar, Dica, y pues ya estamos listos, Dica. Vamos a ver lo que trae Quality en esa temporada, Dica. Hay que aclarar y hay que recordar que a Quality no le ha ido mal en la liga, Dica. Es un equipo que ha estado muy frecuentemente, estoy leyendo los comentarios, dice, ¿cómo puedo hacer sub de Twitch? Ahí hay un botoncito que dice suscribirse y hay que pagar 4.99 dólares, mi estimado Lavaflex. Y me ponen ahí, T es Lethal Angel. Ah, no mames, ¿a poco? Esa no me la sabía, Dica, ¿tú sí te la sabías? No, pues tampoco, me acabo de decir también. No, no sé, a lo mejor me están choreando. Ah, pues mira, ahí está Justice, dice que sí. Ah, pues mira, no sabía. Bueno, pues este, pues ok, welcome back, ¿no? Se desaparecieron las chicas de repente, como yo no estoy muy al pendiente de las redes sociales ya. Ando bastante ocupado, pues no sabía. Ah, pues mira, bueno, ojalá que les vaya bien entonces, ¿no, Dica? Y este, y pues no sé si jueguen las mismas o no. Pero pues, bueno, pues qué bueno que sabemos. Y pues, Dica, vamos a escuchar a Heavy. Vamos a escucharlos. Están dos en túnel, dos en túnel. Ya vamos a buscar rápido. Uy, ya se cayó por ahí uno. No, están súper rodeados. Estos chicos de Heavy, Dica, muy mal porque no fueron a cubrir, Dica. No fueron a cubrir ninguno arriba, ¿eh? Ninguno fue a cubrir arriba y me los están cruzando y feo. Sí, la importancia de mandar a un jugador allá es para que no te cruce, ¿no? Y si no lo haces vas a terminar, pues, mal posicionado en este mapa que es Trashball. Y, pues, nada, por los chicos de Quality hacen la primera baja por ahí. Muy bien por ellos. Y, bueno, vamos a continuar a ver qué es lo que hacen. Sí, por ahí dicen que sí, efectivamente son las de Talangel. Ah, pues, bueno, mucha suerte, chicas. Mucha suerte y, pues, ojalá que les vaya muy bien, de verdad. Este, yo tenía, yo, bueno, tengo por ahí amigos, está Justice y, este, y Raquel, que ojalá les vaya muy bien. Les deseo muchísima suerte y, pues, bueno, pues, ojalá que se diviertan en la liga. Este, Dica, y regresando a nuestro enfrentamiento, vemos que los chicos de Heavy, ninguno fue a cubrir arriba, Dica, eh, ninguno. Ojo, hay que tener cuidado con eso porque pueden, Dica, pueden regalar las rondas, eh. ¡Uy, qué bien! ¿Cómo recompusieron los chicos de Heavy, Dica, eh? Muy bien, Dica, recompusieron y, pues, bueno, esto se va, esto se va de controlar, Dica. Ah, mira, un saludo a Alice, ya llegó Alice por aquí al chat, gracias, hermosa, y también llegó Great Tertuba, gracias Great Tertuba. Y, pues, bueno, mira, Heavy, Dica, saca la primera ronda después de ir, este, eh, eh, perdiendo en, 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 en número, los chicos de, 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 de Quality se, se equivocaron. Vamos a, vamos a oír a los chicos de Quality, Dica, a ver qué se dicen ahora. Vamos a escucharlos, Mele. Puschen así, ya saben, avisen, te lo menos, y van a pusher. Ya no tengo, no, no. Por acá. Este está bien rojo, el mío que está hasta atrás de... Aguacen, nos vamos a tener desventaja arriba. Ya bajé uno, ya bajé uno, ya bajé uno en L. Vénganse a comer el de L. Comételo, Haze, comételo. Venle comer a Haze y lo tiran. Porque si bajo a abrir algo, ahí, atrás. Ahora en posiciones, en posiciones. Perdón. Estoy abriendo por al de L. Aguantan, 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 aguantan. Va solo, así. Estoy pulsando ese. Esa marca está bien roja. Ya cayó, ya cayó, ya cayó, ya cayó. Va por ti, va por ti, Haze. Bienísima. Rena. Vientos, vientos, vientos. Pues Quality lo hace bien en esta ronda, Mele. Y esto pone 1-1-1. Pero es impresionante lo que está haciendo Haze, eh. Seis bajas. Seis bajas nada más. O sea, lleva más que todas las bajas del equipo de Heavy. Muy bien este chico de Quality Haze. Y bueno, tenemos la cámara del MVP en él. Y vamos a ver qué es lo que hace en esta ronda. Porque nosotros lo lanzamos en medio. Ok, Dica, pues vamos a ver. Tengo dos aquí, uno en Mele y otro en medio. Ya está bien rojo. Va entrando uno, va entrando uno. Va subiendo otro. Atrás, atrás, a tres eres, a tres eres. Dos, dos, me están puyando, me están puyando. Quítate de ahí, Rocket. Y se va a hacer la granada por medio. Vete ahí, Rocket, vete ahí, mete más atrás. Me están quitando posición, eh. Mira, está, pisa. Aquí tengo una abajo, aquí tengo una abajo. No, me están cruzando, me están cruzando. Estoy ahí, estoy ahí. March, ya lo tiré, ya lo tiré. No, me cruzaron. Dame cover, Rocket. Vienen, 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 vienen. Me tiraron, me tiraron, me tiraron. Agarra, no, vean. Aquí tengo cover, aquí tengo cover. Aquí tengo uno, aquí tengo uno. Había uno en medio. Dale al de en medio, Rocket, dale al de en medio, que no cruce a Haze. Tenemos una a la izquierda, Rocket. Tenemos una a la derecha, seguimos de bajar a la derecha. ¿Qué es esa? Si, Haze, se convence ahí, sí. Como son dos, son dos, son dos. Sí, son dos, el otro está atrás con... Medio. Está cruzando, está abriendo por el lado derecho. Uy, mira, qué bien, quality. Estos chicos de quality, Dicad, lo están haciendo bien, pero se están equivocando. Voy a subir nada más, no voy a ir otro lado. Mira, voy a dejar que me bajen, si ves que me bajan, subes aquí arriba contigo ahí, y lo matas a mi pez. Tira esa cosa, no, 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 espérate. Espera, no, espera, espera, todos vienen de aquí. Es que no salen de la derecha. Ahí va, muchachos. Se puso raro en llegar a estos cuates. Me dejaron bien, pero abajo. Me dejan rojo a mi nada más. Casi que hay el de ahí, el de ahí. Sí, sí, sí. Pueden agarrar granada de nuevo, eh. Ya cayó, murió, 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 murió. Vámonos, 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 vámonos. Aguanta, roquera, aguanta, no vaya solo, aguanta, no vaya solo. Uy, Haze tocaísimos. Lo bajan. Bien, aquí los chicos de Havie S. Prácticamente retoman las riendas de la partida. L acaban de hacer dos bajas seguidas y bueno, nada, se pone esto dos a dos. Sí, la verdad que bueno, caray, qué cosas y lo que no entiendo, Dica, es por qué si están jugando con una superioridad numérica les pasa eso, Dica, no entiendo, eh. A ver, que pegaron una granada, Dica, ¿dónde la pegaron? No la vi. Yo tampoco la vi, Mere. Sí, ya te está avanzando. Cuadre, espérate, tú estás. Ya te cruzaron, Tommy, ya te cruzaron. No vi la granada, Dica, eh, no vi la granada. Derecho, yo estoy viendo derecho y está allá atrás. Ahorita estoy oyendo que dicen que pegaron una granada. Y bueno, en esta liga no se puede pegar granada, ¿verdad? En la, en la, en la, en la, en la no-limit sí. Sí, es falta de, bueno, o no sé si había pasado, si sucedió, pues bueno, eh, pues. Es una ronda, la verdad. Pero bueno, la verdad yo no vi, nada más vi que explotó con una granada, pero no sé si está pegada. Yo voy a L. Cúbreme, cúbreme, bro, este, si. No, sí, ya vete a L, Tommy. Voy. Hay uno arriba, no se ha dado cuenta que no hay nadie. No, ya va a cruzar el de arriba, cuidado. Uy, bueno, mira, fíjate, una cosa deca importante. Estoy oyendo aquí lo que se dicen los chavos, pero una cosa bien importante, los chavos de quality, dica, estaban haciendo un trabajo extraordinario. Qué bien lo derribó, muy bien. Y de repente, dica, este, eh, descuidaron arriba, eh. Váyanse por el de respao. Váyanse por el de respao. Váyanse por el de respao. Aguante, 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 me estoy haciendo dos. Tírate, tírate, Tommy. Para poder, ya tiraron a este arroquete. Ya vienen por mí, Tommy. Uy, cuidado. Dos, uno va el marcador. No puedo avanzar, si me va a cruzar el de arriba. De izquierda. En L. Ay, güey, qué les pasa, güey, qué les pasa, güey. Yo estoy bien, muy bien. Dicen que sí la pegaron, Mele, pero mierda, ¿no? No lo pude alcanzar a ver en la repetición. Y, este, dicen que sí la pegaron cuando eran los dos versus dos. Cuando uno se fue a la entrada, ahí murió con la frac. Que se ve, que se ve en la repetición. O sea, que se ve en el stream, pues. No lo alcancé a ver yo. Pues, Kira, como yo, luego estoy viendo cámaras distintas a Mele. No, ¿cómo? Va a tres, ¿no? Heavy va a tres. Pues, dicen que el marcador está mal. Pues, yo lo veo bien el marcador. El marcador está bien. Sí, sí, sí. Bueno, iba 2-1. Y ahorita que gana 3-1. Sí, exacto. Vamos bien. Uf, nada más no sé qué show con la granada, Mele. No la viste tú, ¿verdad, tampoco? No, la verdad es que yo no vi. Yo nada más vi que se murió con una granada. Pero, honestamente, no vi si la pegaron o no. Entonces, este... No, güey. ¿Cuándo quedó en Dildo? No, van a cruzar. No, van a cruzar. No, por ejemplo, me campeó ahí. No, muy mal quality, es muy mal. Yo estaba campeando. No, quality ya fue. Ay, Dios. Buena, buena, buena. Voy a apuntar a la de acá. ¿Cómo van a hacer? Pregúntenla ahí, ustedes. Vamos a derecha. 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 ¿Qué coño diga? ¿Vámonos por el de derecha? Vámonos por el de derecha, izquierda. Vámonos, vámonos. ¿Qué es una soldita? Espérate. Dale. Venle con láser, pues, para eso la tienen, güey. Les va a bajar uno. ¿Vamos a agarrar? No, vamos a agarrar. Tienen los dos ahí, tienen los dos ahí, tienen los dos ahí. Agarren su digger, agarren su digger. Lo agarro. Tienen medio arriba todavía. Y hay uno y otro. Gracias, pati. Ya va a bajar uno. Uy, qué buena, Dica. Muy bien. Bastante, bastante bien. Y, pues, pues, aquí los chicos. Cuatro, Dica. Hasta ahorita, pues, ganaron, ¿no? Ya ganaron. Otro uno. Vamos a poner las tablas. Cuatro uno. Vamos. A ver, déjame ver, poner las tablas. Déjame saco esto. Es, perdón, es que me están escribiendo aquí. La verdad, me sacan de concentración. Porque no puedo hacer todo. Y me estreso. Entérame, estamos segundo. A ver, Heavy, este, cuatro uno contra Quality. La verdad, no, no. Bueno, honestamente, yo no vi la granada pegada. O sea, no. Yo, sorry, chicos. No la vi. Yo nada más vi que murió con una granada. Pero no vi. No vi, honestamente, este, qué show. A ver, déjame poner las tablas. Para que ustedes vayan viendo. Carro, típico, carro, claro. Muy bien. A ver. Con esto, los chicos de Heavy se van en primer lugar con tres puntos. Y los chicos de Quality, pues, se van al fondo. Dica, muy mal por Quality. Yo esperaba que dieran un mejor, este, un mejor, un mejor desempeño. Pero no, Dica, no lo lograron. Y, pues, bueno, vámonos al siguiente match, Dica. Porfis. Este, vámonos. Y, pues, bueno, en lo que yo arreglo, unas cuestiones técnicas. Vámonos, gente de Twitch. Muchísimas, muchísimas gracias. Y nos vemos. Vámonos, Dica. Bye, bye. Chao, chao.